Hola chicas de Beca, bienvenidas una vez más al canal El día de hoy traigo el tag que hay en mi bolso pero versión post guardia Es decir, les voy a mostrar las cositas que hay en mi bolso después de que llego a la guardia O lo que me llego a la guardia en verdad Ayer estuve de guardia de sábado a domingo Las guardias cuando son días feriados o fines de semana duran 24 horas Y en el mismo grupo se dividen en dos turnos Me tocó el que llaman turno malo Que trabajas de 1 de la tarde a 7 de la noche Duermes de 7 de la noche a 2 de la mañana Y trabajas de 2 de la mañana a 7 de la mañana otra vez Estoy de vuelta a 8 Pero bueno, llegué a mi casa, dormí un ratico Me bañé y me arreglé Eso es que sí, lo que más quiero cuando llego de guardia es como bañarme Más que dormir Y me arreglé un poquito para grabarles este video Para que fueran lo más sincero posible Y entonces aquí tengo los bolsos que me llevo a las guardias Y mostrarles pues lo que hay ahí En general me llevo como 3 bolsos o 2 Si la comida me cabe en este Que en verdad es mi bolso de guardia Ya se los voy a mostrar Pues aquí meto todo ahí Si la guardia es 12 horas la comida usualmente me cabe ahí La comida, el agua y demás Pero como esta era más larga Y tenía que llevar desayuno, almuerzo y cena Más líquidos para todas esas horas Pues bueno, llevo un bolsito aparte Que en verdad en este bolso solo hay que sí Botes de comida vacíos Y de agua Más nada Entonces eso no tiene nada de especial Y la otra cosa que llevo aparte de mi bolso de guardia Es un koala Que está todo abierto y deshecho ahora Y pues te voy a empezar con el koala Que creo yo que es lo que tiene menos Y eso es lo que no me quito O sea, el bolso lo puedo dejar en el cuarto No voy a dormir O en un cuarto especial Que tenga la llave del residente El interno, no importa Pero esto no me lo quito Así que para mí tiene las cosas más importantes Que tenga que tener encima Y mis cosas de valor Lo primero que tengo en el koala Es un bolígrafo Es súper importante para identificar Muestras, es el recipe y demás El cargador de mi celular Tengo mi carnet No se los muestro porque tiene información personal Y atrás lo que hay son tickets del metro de Caracas No sabes, para movilizarnos Tengo un gorrito estéril Este es de damas Porque estoy ahorita haciendo guardia obstetricia Entonces estás en un área quirúrgica permanentemente Y tienes que estar vestida lo más limpia y estéril posible Tengo este paquetico que está viejísimo Que tiene como papelitos de jabón Para lavarme las manos de vez en cuando Una engrapadora Porque hay que engrapar las historias Otro ticket del metro Un martillo de reflejos Tengo un cepillo de dientes viajero Y bueno, papeles tirados ahí Tapabocas Por lo mismo que les estaba explicando Tengo un guante ahí random Pero esto en verdad lo usamos para cuando hay que sacar muestras Lo usas como... ¿Cómo se llama eso? Se me fue el nombre Pero es la tirita para presionar el brazo Y que se llenen las venas Chuchería, galletas, zamba, chocolate Lo que tengas Es buenísimo tenerlo encima Por si te da súper hambre durante tu turno Tengo otro bolígrafo y un marcador El marcador lo uso más para identificar los Urolabs Las muestras de orina Porque como eso es plástico el tubo Y no tiene papel Pues un marcador permanente Agarra muchísimo mejor Una cinta métrica Tengo mi estetoscopio Este es un Littman Classic 2 Creo que el tono es cranberry o algo así Es rosadito, es bello Y... Mi billetera Otra cosa que tengo normalmente colgada aquí Es un antibacterial Este lo mostré hace poco Con un haul Es el de Nusense De berry vainillas Y miren ya por donde están No sé si se va a ver Y este plastiquito para colgarlo Lo compré en Farmatodo Ahorita seguro les muestro Lo están vendiendo con un antibacterial de cereza En Farmatodo Y cuesta como 65 bolívares Así que aproveché y lo compré Y puse el de Nusense O el que les había mostrado Compré en Farmatodo El antibacterial Porque le queda perfecto Y también aquí cuelgo el tensiómetro de muñeca Que ahorita está Que sí, en proceso de desinfección Porque tenía todo el manguito sucio Ahora sí les muestro Este es mi bolso de guardia Es uno de esos bolsos Súper antiguos Es de Jansport Pero de una sola tirita Como de lado Es muy cómodo Y le caen bastantes cosas Aunque no se ve tan grande En este primer bolsillito de aquí Lo que tengo es una crema de manos Esta es la de Lemon Pie de Farmatodo Me fascina Le queda poquito Y la tengo ahí Es porque a pesar de echarme Antidactorial Cada vez que me saco unos guantes O algo El polvillo de los guantes Me reseca horrible Las manos Así que necesito llevar Una crema siempre Tengo las llaves en mi casa Y... Más bolígrafos Eso nunca está de más Tengo este cepillito de Farmatodo Para bueno Arre Tengo este cepillito de Farmatodo Para arreglarme de vez en cuando Aquí no hay más nada Y ahora sí vamos al bolsillo Grandototote Tengo una sábana Para cuando me toque dormir Tengo unos leggings Y ropa para cambiarme Un cuaderno Una libreta Ah, en los bolsillos De mi mono quirúrgico También tengo una libreta Más pequeñita Que sirve Que sí Para anotar el nombre De las pacientes O los datos Cuando tienes que ir a otro sitio O escribir el nombre Que no sé Que sí En admisión En la historia Lo que sea O sea Es básicamente Para llevar un registro ¿Qué más tengo ahí? Bueno Tengo mi celular Evidentemente En ese bolsillito Que es el bolsillito De uniforme Tengo Bueno No quieren salir Pero tengo también Lo hace también Por si me da Dolor de cabeza Un desodorante Mis pastillas De todos los días Toallitas húmedas Para ir al baño Y un perfumito Para cuando ya Termino la guardia O cuando necesito Perfumarme No sé Tengo Lo último Son estos dos productos Este es el antibacterial Que les había dicho Que me preenfarme Todo junto Con el plastiquito Para colgarlo No sé cómo llamar La gomita Es de cereza Y huele riquísimo Sinceramente Y costó 60-65 Bolívares Lo compré Ayer justamente En un formato Cercano A donde estaba Y esto Que es Un shampoo En seco De Batiste O un dry shampoo Un shampoo en seco Como lo llamen Esta es la versión Más chiquitica Como de cartera Trae 30 gramos Y es la versión Floral And fruity O blush Así se llama Es súper pequeñito Lo pueden encontrar En las tiendas GNC Este costó 250 bolívares Les avisé por Instagram Síganme en Instagram Sobre todo Si son de Venezuela Porque cada vez Que veo productos En alguna tienda No sé qué Les aviso Por si quieren ir Ahí Yo vivo en Caracas Así que Hago la acotación De que Les aviso De cosas en Caracas Donde esté Y pues bueno Eso es todo Hay gente que se lleva Más cosas Que sí Champú Acondicionador Y tal Y eso depende de ti Yo personalmente Si la guardia Termina y me puede ir A mi casa Prefiero bañar En mi casa Mi casa Es más personal Hay gente que De verdad Tiene cabello muy graso Y prefiere bañarse En el hospital Si vas a seguir Corrido ese día Porque tienes clases Justo a las 7 de la mañana Sobre todo cuando Las guardias son de 12 horas Pues bueno Si de verdad Tu cabello no aguanta Báñate O aunque sea Pásate una toallita Húmeda por el cuerpo Para refrescarte Porque por más Que suene cochino En verdad Sudas mucho Durante la guardia Haces demasiadas cosas Y es la verdad Otras personas Tienden a llevarse Otro mono quirúrgico Que esto sí lo recomiendo Sobre todo Depende del tipo de guardia Si un guardia Es donde salpica Mucha sangre Por lo menos Cirugía U obstetricia Pues estaría bien Llevarse otro mono quirúrgico A pesar de que Te pones un mono estéril La mayoría de las veces Los accidentes pasan Créanme Y entonces Es bueno tener Que sea otro mono Aparte de tu ropa de cambio Y pues a otras personas Les gusta que si no sé Llevarse pijama Para las horas Aunque sea Y bueno Que les dé una idea Más o menos A todas las chicas Que siguen ramas médicas O ramas de la salud De más o menos Que pueden necesitar En verdad Mi bolso O lo que yo llevo Son cosas muy básicas No me gusta sobrecargar Si en verdad Si en verdad Por lo menos Vas a necesitar Que si Un equipo de otorrino O un oftalmoscopio Pues llévalo Pero eso va a depender Del tipo de guardia Que vas a hacer Y de lo que cuentan En el servicio O en el hospital Donde estés Yo sinceramente Siento que llevo Las cosas más básicas Y no he tenido problemas Con eso hasta ahora También evidentemente Meto una pasta de dientes Y cosas así Pero eso Ya lo puse en el baño Definitivamente Cuando vayan a hacer Una guardia Tienen que balancear Y pensar Que es lo que en verdad Puedo necesitar Porque tendemos Sobre todo Las primeras veces A llevar como que Demasias cosas Y en verdad No vas a tener tiempo De andarte No sé Maquillando por ejemplo O el tiempo libre Que tengas O lo vas a pasar Hablando con gente O lo vas a pasar Durmiendo Hay otras cosas Que tenía en mi bolso Por ejemplo Tenía un paquete De cartas de uno Se lo dejé a un amigo Que va a asumir La guardia Del domingo al lunes Por si necesitaba Jugar y distraverse Durante sus horas libres Y bueno Eso es todo Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Les mando un beso Nos vemos en el próximo video Y chau